Nada de iniciar el periodo de compras navideñas, una muy popular tienda de aparatos electrónicos a estas alturas del partido, aquí en Laredo, cerrará sus puertas. Hablamos de, ahí lo tiene en pantalla, Best Buy, que dice Bye Bye, específicamente la que está ubicada en la calle Monarch, en el área de San Isidro, la cual ya tenía poco más de una década de ofrecer sus servicios en nuestra ciudad. En un comunicado oficial, la tienda dio a conocer que el próximo sábado 2 de noviembre será el último día, mira esos 2 de noviembre, el día de los muertos, bueno, le decía, será el último día que opere esa sucursal. Aclararon que la sucursal ubicada en Sandarío seguirá abierta al público brindando servicio.